... Bienvenidos amigos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa que es El Poder de la Palabra y que hacemos todos los miércoles a las 9 de la noche a través de TLR. Hoy recibimos a una cantante, compositora, actualmente directora también, y ahora van a ver de qué, seguramente apenas la nombre ya van a saber. Recibimos con mucho gusto a Malena Mujala. Gracias Malena por aceptar la invitación y por compartir con nosotros un rato de tu vida. Un placer Fernando, estar acá. Sí, todo bien. Y bueno, también contenta y agradecida con esta invitación. No, por favor, para nosotros es un placer. A ver, ¿algún día soñabas que ibas a ser directora del Teatro Solís? No, no, imposible. ¿Cómo llegó? Imposible, realmente imposible. Sí soñaba, desde mi San José natal, soñaba con el Teatro Solís, sobre todo cuando mi vida empezó como a encaminarse dentro del camino de la música, siempre es como un gran objetivo algún día poder llegar a nuestra sala. Te voy a hacer una pregunta re difícil de responder. ¿Cuál es más lindo, el Solís o el Mació? Si querés, ponemos un pitito y te pip y seguimos de largo. No, el tema de la lindura. O sea, yo creo que es como cuando uno tiene personas que quiere mucho, que es muy difícil decir quién es más lindo. Claro, claro. Tienen sus particularidades y en lo afectivo también tienen un lugar cada uno. Bueno, pero el Mació te fue muy familiar desde muy chiquita. Sí, desde muy chiquita. Mi tía hacía teatro desde muy joven, la hermana de mi mamá. Y bueno, yo era una niña muy inquieta, desde chiquitita ya se veía toda esa inquietud que tenía. Y mi mamá siempre anduvo como buscando dónde podía enviarme para que yo canalizara toda esa energía. Claro. Y probó distintas cosas, desde, bueno, desde ballet, mandarme a la nación. O sea, además de la escuela, todo eso. Todo lo que se podía y sobre todo en los años 70 que no había tanta oferta como hay ahora, que hay un montón de espacios donde uno puede ir. Y mi tía le dijo, ¿por qué no la mandás a teatro? Y en aquel momento me acuerdo que iba el gran director Eduardo Malet, viajaba todos los miércoles a San José y empecé a ir. Y él tuvo como la gran habilidad de captar enseguida toda esa inquietud que yo tenía y enseguida me asignó tareas. O sea, me decía, bueno, este es el libreto, vos vas leyendo, te vas fijando si no se equivocan los actores y las actrices. Mira. Entonces empecé a pasar letra. Después me decía, bueno, andate hasta allá arriba, hasta el paraíso, fíjate cuántas butacas hay. Entonces me empezó a dar tareas dentro del teatro, que me llevaron a conocer al teatro en su profundidad. Claro. Y a empezar a entender los códigos también de la canción. Qué cosa, ¿no? Porque muchas veces, capaz que sí. O sea, ya te veía en tu familia perfil. Pero muchas veces las cosas que los padres le hacen hacer a sus hijos como pasatiempo, como cosa complementaria, terminan marcando su vida. Totalmente, totalmente. Yo creo que en este caso se combinaron varias cosas. Y siempre lo reconozco a Malet también, como que tuvo esa paciencia de entenderme, de ver que de repente, bueno, esa niña lo que estaba necesitando era esa atención. Sí, ¿por qué edad tenías ahí? Ahí tenía siete, ocho años, más o menos. Claro, claro. Muy niña. Y ya me encantó. Y cuando quiso acordarme, dijo, no te animás, dice, vamos a hacer una obra que se llama Percanta, que me amuraste. Y me gustaría que esto abra contigo cantando. Entonces mi primera impresión de un escenario fue en el teatro, en el maceo. Abría el telón y yo estaba arriba de una escalera simulando que colgaba ropa y cantando Pedacito de Cielo. Y yo me acuerdo hasta el día de hoy el registro de sentir que ese telón se iba a abrir y sentir la presencia de la gente, del público. Es algo que me impactó muchísimo. ¿Y lo asimilabas bien? Sí, lo asimilaba bien. ¿No te ponías nerviosa? Yo creo que sí que me ponía nerviosa. Después con los años, y sobre todo estando en la BCG, en la compañía Marquita Teatrera, me quedó algo que dijo el Flacos Moris, que fue, no hay que tener nervios, hay que tener nervios. Y ahí entendí también que capaz que yo sentía ese nervio, esa tensión, esa expectativa de que algo iba a ocurrir y la entrega y la concentración que hay que tener para ese momento. Claro. Entonces, como que han cruzado por mi vida muchos maestros. Por eso, ¿quién es más lindo? No, sí, claro. Es una pregunta tonta la mía, pero a propósito. Y esa connotación que tiene el teatro, el maceo para mí. Claro, sí, es lo más. Es lo más. Es muy difícil. ¿Hacías todo eso paralelamente yendo a la escuela? Yendo a la escuela. ¿Cómo eras como alumna escolar? Bueno, esa inquietud se transmitía a todos lados. Sí, era una niña muy inquieta. Me acuerdo que me aburría en la clase. Además, como yo siempre fui como muy autodidacta, entonces siempre leía, estudiaba cosas por fuera. Tuve la fortuna de tener dos abuelos maternos que todo el tiempo nos estaban enseñando cosas. O sea, mi abuela era permanentemente, hasta de dar vuelta a tierra, a poner membrana en el techo. O sea, nos enseñaba todo. Mira. Y nos instaba a mi hermano y a mí a poder resolver las cosas. Y un abuelo, que era una persona que leía muchísimo, y me visitaba todas las tardes. Entonces yo me iba al patio con él, Doroteo, y él me decía, bueno, tú para mañana te vas a aprender algo que yo te voy a recitar. Y él me recitaba unos textos larguísimos. Mirá. Y yo concentrada, escuchando. A ver, dígamelo, me decía. Entonces me ejercitó mucho también la memoria, el ejercicio. Me traía canciones, me traía poemas. Entonces fue como también un complemento muy lindo. Claro. Desde mis abuelos. Claro. Y todo eso creo que ayudaba también a canalizar. Era buena compañera, era muy justiciera, muy defensora. Sí, sí, sí. Era la delegada de la Cruz Roja. Ah, era de todo. Era de todo. ¿Conocías el Hotel Esplendor? Sí, lo conocía. ¿Lo conocías? Por supuesto. Bien. Para vos no, para vos no, pero para las personas que no lo conocen, les cuento que el Hotel Esplendor by Windham Montevideo Cervantes está ubicado en el corazón de Montevideo, en Soriano 868 Esquina Andes, combina su arquitectura original de los años 20 con un rediseño interior de estilo vanguardista. Tiene 84 habitaciones de estilo amplias y modernas. Y además es pet friendly, es decir, te podés venir con tu mascota sin ningún tipo de problema. Brinda desayuno buffet, terraza con vista al río, piscina interna, gimnasio, sauna. Y además este lugar donde estamos, que es una sala de eventos, es el viejo, antiguo Teatro Cervantes, que ha sido restaurado para que se puedan vivir aquí eventos sociales y corporativos de primerísimo nivel. ¿Cuánto tiempo en relación con el Maceo en San José, Malena? Y mucho tiempo, hasta que me trasladé a vivir a Montevideo, que fue a los 18 años. Estuve desde esa edad que te comentaba, hasta los 18 años, porque después dejé de estar formando parte de las presentaciones teatrales y demás. Pero San José tiene una tradición muy fuerte de las estudiantinas. Sí, señor. Entonces las estudiantinas, yo había creado una murga, una murga de mujeres. Entonces me presentaba también en el teatro y además me gustaba mucho frecuentar el teatro. Siempre que había algún espectáculo y demás. Que además San José, por suerte, ha mantenido esa tradición de que el teatro es un teatro muy activo. Es un corazón muy fuerte que tiene la ciudad. Sí, claro. Entonces siempre estuvo muy al alcance de la mano como algo de mi vida cotidiana. Y al día de hoy, cuando se reinauguró después de las reformas, me llamaron a mí para reinaugurarlo. Sí, sí, sí. Entonces tengo un vínculo muy fuerte. Muy afectivo, ¿no? Muy afectivo. Además un gran amigo, que también supo ser figura de Carnaval y director de Carnaval, Raúl Lacaba. Que donde esté Raúl es un abrazo muy grande. Teníamos una diferencia de edad. Yo era una niña y él ya era un joven. Y él tocaba muy bien el piano. Entonces él también detectó que yo cantaba. Entonces me citaba en el teatro. Tenía clases con él de canto. Sí, sí. Y él me ayudaba a, bueno, extender el registro, a afinar, a respirar bien. Mirá. Por eso te digo, de estos maestros que fueron apareciendo al lugar del camino. Y por ahí tengo algún cassette cantando alguna canción que la grababa Raúl. ¿Por qué te viniste a Montevideo? Me vine a estudiar medicina. ¿Vos querías ser médica? Sí, siempre. ¿Dónde quedó esa médica? De niña yo decía, voy a ser doctora y voy a ser cantante. Esas eran mis dos. Una tremenda profecía la tuya. La otra, la de doctora, ¿en qué quedó? La de doctora empecé a los 18 años. Cursé, avancé unos cuantos años. De hecho, retomé, había dejado y retomé. Mi familia casi que me considera que soy una doctora porque me preguntan cosas. Yo digo, no, un poco de respeto. Un poco de respeto, yo eso no lo puedo decir. Me apasiona la medicina. Hace unos años descubrí incluso que el símbolo chino de la medicina deriva del símbolo chino de la música. Son casi idénticos. Mirá, no sabía. Los chinos consideraban en sus orígenes que la medicina, la sanación partía de la música. Entonces, ¿dónde quedó? Es una pregunta que, bueno, tendría que pensarla un poquito más. ¿Hasta dónde fuiste en facultad? Bueno, en facultad viste que uno va retomando y demás. Sí, tres y medio, dos y medio. Tres y medio, casi cuatro. Bien. También con el cambio de plan. ¿Algún día se te pasa por la cabeza que es un tema pendiente o ya está? Bueno, tuve todo un periodo que sí, decía sí, lo tengo ahí pendiente. Después, en un momento, bajé totalmente la expectativa y dije no. Si bien siempre cuando me decidí por la música me concentré 100 en la música, pero era como esa cosita que está acá, ¿no? Claro, pendiente, claro, pendiente. Y lo tenía y daba alguna materia, cursaba y demás, pero en algún punto sentía que era algo que no terminaba de soltarlo. Y en un momento decidí, sí, soltarlo. Bien. Mantengo mis libros, recurro a ellos. Pero ya fue. Los miro, me superinteresa. Igual la vida uno nunca sabe. Nunca sabe, ¿no? Claro. Baje dentro de 10 años. Claro. Digo, bueno, ahora que estoy tranquila. Ahora que no tengo nada que hacer. Ya está, voy y termino algunas materias. Más como por una satisfacción personal. De hecho, también yo de niña decía, bueno, yo voy a ser doctora, pero me voy a ir a vivir a algún lugar en el campo, que necesiten un médico de comunidad, que esté ahí. Y bueno, y eso se puede dar. Capaz que se da. Capaz que se da. ¿Cómo le fue a aquella niña, va niña, joven de 18 años, que se viera a Montevideo sola, algún familiar, algún conocido aquí en Montevideo? Sí, fue un periodo muy interesante, porque también fue un reencuentro con mi padre. Yo no había tenido durante mi infancia más que instancias de visitas a mi papá en el penal. Claro. Una vez por mes, media hora. Entonces me vine a vivir con mi papá. Mirá. Y eso también fue como conectar con una persona muy entrañable, que esencialmente yo la conocía mucho, pero que nos faltaba la cotidiana. Claro, la de todos los días. Y empezar a encontrar un montón de similitudes que teníamos, de repente las cosas en las que teníamos como alguna discrepancia, era porque éramos muy parecidos desde donde nos parábamos a analizar las cosas, muy metódicos, pero cada cual con su librito. Sí, sí, sí. Pero muy prolífico lo que sigue siendo, porque mi papá todavía vive, las conversaciones, el intercambio, el posicionamiento en la vida, cómo mirar las cosas, la apertura. ¿Padre presente en esos temas? Muy, muy presente. Muy presente. Porque a veces es difícil de generación a generación y encima de sexo a sexo. Es decir, un hombre con una gurisa y un hombre mayor con una gurisa muy joven. A veces hay una barrera ahí que no se ve, pero que está. No, nos identificamos mucho porque, ya te digo, creo que esencialmente hacemos como un trabajo muy parecido. O sea, con mi padre tenemos puntos de encuentro donde es, bueno, al día de hoy, ¿no?, que hablamos de un montón de cosas que la sociedad ha cambiado incluso vertiginosamente en los últimos años. Sí, claro. Y quizá ni él ni yo hay determinadas cosas que terminamos de asentar, pero hacemos el continuo ejercicio de ponerlo sobre la mesa, de conversarlo, de desmenuzarlo. Qué bueno. ¿La vida fue pasando y ustedes fueron manteniendo eso? Siempre, siempre. Mirá. Con una base muy clara que es, bueno, mi padre, obviamente, obviamente digo por sus causas y por qué estuvo detenido y todo lo demás, es una persona muy aferrada a la defensa de los derechos humanos, el acceso de todas las personas a todos sus derechos y al crecimiento y al tener la posibilidad y al tener la oportunidad. Y yo creo que más allá de, de repente, la rigidez que uno puede tener generacionalmente, cuando está parado y viendo el mundo desde ese lugar, se hace un poquito más fácil. Claro, hay más coincidencias. Hay más coincidencias. Se hace un poquito más fácil entender, ah, claro, esto no lo vi. A mí me pasan cosas en relación, por ejemplo, al feminismo y demás que yo digo, claro, pero yo esto cuando tenía 16, 17 años lo hacía. Claro. No sabía cómo se llamaba. Claro. Ahora tengo, ahora puedo decir esto que yo hacía. Ahora hay herramientas. Eran luchas mucho más individuales. No había un colectivo trabajando que analizaba. Pero decía, no, yo estaba parada en este lugar. Claro que lo entiendo. Por supuesto que lo entiendo que hay que cuestionarlo o no sentirse cómoda en determinados espacios, porque la sociedad o el sistema de repente te colocan en ese lugar y te ven en ese lugar. Claro. Y en todos los lugares, mucha coincidencia con mi papá. Venir a Montevideo fue esa persona de 18 años que yo tenía, me daba hasta prurito chistarle al guarda. Más bien. No, yo no tenía idea de qué era eso. Entonces esperaba que alguna otra persona... Lo hiciera. Lo hiciera. Hasta que después, bueno, me fui soltando, fui entendiendo lo que es la dinámica de Montevideo. Para una persona que viene del interior es un universo... No era lo mismo tener 18 años en aquel momento que tener hoy 18 años. No, en absoluto. O ser mujer en aquel momento o ser mujer hoy. No, en absoluto. En absoluto. Había un montón de cosas que teníamos incorporadas y naturalizadas, que yo ahí sí me sentía un poco como una bicha rara, porque ya tenía como una impronta natural de reaccionar a muchas cosas. Claro, claro. Me pasó cuando me presenté al certamen nacional de tango, que habíamos muy pocas mujeres, yo tenía 19 años, y mucha gente, no, bueno, pero una mujer no va a ganar, y menos si es joven. Y esas cosas estaban en el aire. Y cuando ganó ese certamen... Y se naturalizaban tanto por hombres como por mujeres. Totalmente, porque en realidad, yo muchas veces cuando la gente dice, bueno, pero las mujeres están... Sí, claro, si formamos parte de un mismo sistema, formamos parte de una misma sociedad, nos educan de la misma forma. Exactamente. ¿Por qué vamos a pretender que solamente las mujeres reaccionemos o veamos cosas? Tal cual. Cuando en realidad tiene que ser... Todos. Todos y todas tenemos que estar en ese trabajo. Tal cual. Por supuesto que las mujeres reproducimos... Tal cual. Reproducimos, ¿sí está bien? Sí, o reprodujimos. Reproducimos. Reproducimos hoy, reprodujimos antes. Sí, sí, está bien. Algunos formatos que los tenemos internalizados. Tal cual. O sea, nos educaron de esa manera. Tal cual. El tema es, bueno, trabajar en el colectivo y ver cómo ir pasando también esa manera. Tomá el café así, no se te enfría. Yo hago la primera pausa y a la vuelta de ella quiero seguir hablando contigo de la música acá en Montevideo porque se viene Malena Muyala pero se trae encima de los hombros toda la idea de la música y toda la actitud musical que ya había adquirido. Y te voy a hacer una pregunta después de la pausa. ¿Solo el tango, siempre el tango y la milonga? Hacemos la primera pausa y volvemos a la vuelta de ella. Seguimos hablando con Malena Muyala. De la música, del teatro, de su vida, de su persona y también de las cosas que está haciendo hoy que se han juntado y entonces es la directora del Teatro Solís. Ya venimos. Suscríbete gratis al diario La R Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis diario La R Digital más los suplementos los 7 días de la semana porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho. ¿Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre. ¡No! La Ultra E y pago todos los sentidos. Ultra E La magia detrás del cine. ¡Vaya! No te lo pierdas. Los lunes a las 20 horas y por TLR mejor dicho. Un espacio de encuentros para disfrutar juntos de un mano a mano y compartir historias presente y futuro con los protagonistas de nuestro tiempo. Todo lo que querés ver en televisión está en TLR. Está con vos. Cambian las modas. Cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR. Una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR Está con vos. Está con vos. Continuamos amigos aquí en El Poder de la Palabra. Esta noche estamos hablando con Malena Mujala. Malena, hablamos de tu llegada a Montevideo a los 18 años y de tu vinculación con la medicina. ¿Y la música? ¿Cómo te recibió Montevideo? Bueno, en ese primer año yo ya formaba parte cuando ingreso me llega la noticia de que la Antimurga BSG estaba buscando voces para integrar la Antimurga. Ahí nos presentamos a algunas personas. ¿Te llamó la atención de por qué la Antimurga? Yo era muy seguidora de la Antimurga. Cuando venía, antes de venir a ver a Montevideo. Fue una Murga que en aquel momento llamó la atención al principio por el nombre. Después cuando la gente empezó a tomar contacto con ella, llamaba la atención por otras cosas también. Por otras cosas, por lo que hablaba. Yo me acuerdo que cuando entré, bueno, se cantaba La Ciudad Gris. Había mucha temática, muchas canciones que se tomaban de los Beatles. Se llamaban Antimurga justamente porque estaban mirando desde otro lugar todo lo que tenía que ver con el formato carnaval, con cómo se premiaba, con la competencia. Se hablaba de un montón de cosas que en aquel momento no se hablaban realmente. Un poquito más adelante, cuando yo empiezo a formar parte de la bandita teatrera, teníamos una obra llamada Papitas y boñatos al horno y era justamente hombres y mujeres en diálogo y con los estereotipos y demás. O sea, era muy de vanguardia todo aquel discurso que estaba presentado. ¿Todo idea de Locos Moris? De Locos Moris y con mucho trabajo también en el equipo. Se generaban muchos trabajos de intercambio, de escritura. Trabajo también con Carmen Tanco, que en aquel momento era la compañera del Flaco. Trabajábamos toda la parte corporal, la expresión. Nos permitía poder desarrollarnos en todo lo que teníamos para aportar a nivel musical, a nivel creativo. O sea, fue un pasaje de mi vida que a mí me enseñó muchísimo y me enseñó mucho también de estar en el escenario. Claro. Encontrarme con la gente. Claro. Me acuerdo que había algunos pasajes llamados Siéntalo todo, que tenías que bajar, agarrar a una persona del público y todo eso. Para mí que venía del interior era como, ¡ah! Es falta de respeto. Removedor. No, era tremendo. Claro. De hecho, yo a veces decía, no, flaco, yo me quedo acá contando las pegaditas. No, no, vos bajás. Vos bajás. Vos bajás, claro. Entonces, fue como todo un momento muy interesante. Entonces, claro, vengo a la facultad, pero quedo en la Antimurga. Entonces, yo tenía una rutina de mi vida que era levantarme, ir a estudiar, terminaba de ahí, pasaba por mi casa, merendaba y me iba al ensayo hasta las 11 de la noche. O sea, esa era mi rutina. Claro. Era música y estudio. Música y estudio permanentemente. De hecho, en ese primer año, hacemos una obra que se llamaba Entre locos y loquitos. Y claro, vacaciones de julio, yo desaparecí de la facultad. Claro. Y una de las semanas no coincidió. Entonces, cuando vuelvo, me dice la docente. ¿Y? ¿Qué onda? Entonces, ahí, bueno, fui y hablé y le dije, mirá, yo me voy a poner totalmente a trabajar. Había mucho trabajo para cerrar el año de ahí en adelante. Y me puse al hombro un montón de cosas, hacer un trabajo audiovisual de entrega del año, etcétera, etcétera. Y pude repuntar esa semana que falté. Pero ahí ya empecé como a vislumbrar que iba a ser un poquito difícil hacer coincidir ambas cosas. Claro, las dos cosas. Porque ya en el primer año estaba pasando eso. Después, cuando gano ese certamen de tango, me empiezan a salir viajes al exterior y demás. Y ahí fue que empecé como a soltar medicina porque dije, bueno. La beta artística le estaba ganando a la futura médica. Le estaba ganando. También por esos, a los poquitos años surge la posibilidad de grabar el disco. Entonces ya aparece un disco, aparecen espectáculos en distintas salas, aparecen viajes, aparece la composición. Entonces todo eso fue creciendo y fue como dejando, cercando un poquito las posibilidades de la medicina. Yo creo que tango, primero por mi familia, porque, bueno, como te hablaba de mi viejo, mis primeros recuerdos son con mi viejo escuchando a Publiese. Claro. Y te estoy hablando de tres, cuatro años. ¿Te lo creíste alguna vez cuando escuchaste Malena canta el tango? Que era por vos, ¿no? No, nunca me asocio yo personalmente con eso. De hecho, muchas veces me dicen, Malena canta el tango como ninguna. No, no, sí, pero... No es ni bueno ni malo eso. Es como ninguna. Es una particularidad. Claro, claro. No, no, en absoluto. Sí, bueno, mi viejo me llama Malena, mi mamá quería que me llamara Virginia, entonces me llamo Malena Virginia. Mirá. ¿Y tu viejo Malena por el tango? Sí, sí. Ah, mirá. Sí, 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 sí. Él es gran admirador de Manzi. Mirá. De hecho, creo que él salió para el registro a ponerme Virginia y volvió con Malena. Y volvió con Malena. Que me llamaba Malena. Pero bueno, eso implicó, más allá de que creo que es una gran combinación de cosas, implicó una crianza y un transitar en una ciudad como San José de Mayo, con la gente diciéndome todo el tiempo Malena canta el tango. Claro, claro, claro. Entonces para mí tango era algo que existía. Sí, está asociado a tu nombre, casi tu apellido. Exacto, estaba puesto ahí. Sí, sí. Después además se da la coincidencia de que en mi casa se escuchaba tango. Claro. Que era un estilo muy común de otras épocas, ¿no? Muy común. Que todo el mundo escuchaba. Y aparte un abanico, porque yo escuchaba con mi viejo, escuchaba Pugliese, con mi tío y con mi abuelo, escuchaba Julio Sosa, con mi abuela escuchaba Gardel. Claro. Con mi vieja escuchaba a los Beatles y a los Siracundos. O sea, era como un gran abanico de música, pero el tango siempre estaba ahí presente. Después a su vez se da que ellos detectan que yo una vez estaba mirando la tele, porque esto me lo cuenta mi vieja, y pasó Tita Merelo cantando Se dice de mí, y yo que andaba por ahí jugando me paré frente a la televisor y me quedé hipnotizada mirando eso. Te impactó, te impactó. Y cuando terminó, giré y dije, Se dice de mí. No. Ya salí como... Sí, sí, incorporada. Algo había pasado. Claro. Después, toda una infancia con mi abuela mirando grandes valores del tango. Mirá, claro. Una escuela del colegio del huerto, colegio de monjas que iba yo, donde no habían varones prácticamente, habían dos varones. Mirá. Yo hacía de varón generalmente en las fiestas de fin de año. Mirá. Y como se sabían que cantaba y demás, cantaba y era un tango. Sí, 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 sí. Claro. Fue como que todo fue acompañando. Cuando Malet me dice cantá, pedacito de cielo. Claro. Todo me fue como orientando, claro. Claro. El tango estaba ahí, nunca ni pensé. Más bien. Después me empecé a asociar, claro. Hace poquito, hablando con Carlitos Barceló, me decía, yo también me quería sabiendo que había una niña que cantaba muy bien en San José, me dijo él. Ah, mirá. Que somos de la misma generación. Sí, 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 claro. Entonces eso de también estar en una ciudad donde la gente sabe, de repente aparecía, había un programa radial en la CW41 que tocaban los payadores y a veces me invitaban. Iban a mi casa a invitarme. Queremos invitar a Malena. Mirá. Yo era chica, era niña. Sí, sí, sí. Entonces yo iba y cantaba tangos con los payadores. Y ellos me hacían payadas, que las tengo grabadas. Admirable, admirable el rostro, por decirlo de alguna manera, para que la gente entienda, ¿no? Porque a esa edad normalmente uno es retraído, tímido, vergonzoso. No. Vos todo lo contrario. Yo iba y me encantaba. Después empezaron a hacer las peñas en el Club San José. Mirá. Candidata a cantar en las peñas era yo. Y después claro, el semillero de artistas que tiene San José. Claro. Me parece un Roberto Rodino, que ahora toca en Níquel y con Nácer, que es un gran batero. Sí, sí, sí. Distintos músicos que armábamos banditas, armábamos grupos. Claro. Y ahí claro, nos soltábamos y hacíamos temas. Hacíamos temas del rock argentino, hacíamos temas de Sandra Mianovic. Claro. O sea, empezamos como a abrirnos y de hecho formé parte de una banda que nos llamábamos Los Pingüinos. Ajá. Que íbamos a los bailes a la posibilidad de jugar y yo era un adolescente. Claro. ¿Es difícil cantar tango? ¿O es, como cualquier género, fácil y difícil según el tema? Yo creo que yo considero que para cantar tango hay algo que está o no está. Adentro. No es solamente técnica. Y no es cuatro por dos, ni la fusa, semifusa, negro, corchea. Yo creo que hay algo del entendimiento de base que es difícil de explicar. Ajá. Porque uno a veces encuentra personas que son muy virtuosas cantando, afinan perfecto, pero hay algo que sentís que no está puesto ahí. Que le falta. ¿No? Eso me pasa a mí. Sí, sí. Tampoco creo que se compre en ningún lado. Claro. Creo que el nacer ya en tierras donde el tango existe y forma parte de nuestro paisaje. Ayuda. La gente a veces no se da cuenta, pero nosotros, yo por lo menos que me cría en una ciudad del interior, lo más común era que el vecino enfrente estaba con la radio. Claro. Sí, sí. En mi casa se escuchaba. Sí, claro. Frente es la radio y se está escuchando. La gente tiene dichos que son tangueros. Más bien, más bien. La gente tararea tangos. Sí, señor. Sí, señor. Hasta los que no nos gusta el tango. O los conoces. Tal cual. Tal cual. Entonces, capaz yo te digo, volveremos con la frente marchita y capaz que ni siquiera. Un caminito que el tiempo borró. No, sabemos. Eso está ahí. Tal cual. También creo que hay una impronta de cómo se conforma el tango. Ajá. El tango es un crisol también de culturas. Sí, señor. Donde podemos combinar como la parte más rítmica, más de lo que tiene como la raíz afro, con la parte más melódica, que es la raíz europea. Claro. La impronta de quienes la creaban, personas inmigrantes que anhelaban, que añoraban. Hay algunos tangos de otra época que hoy no se podrían tocar. No, claro que no. ¿No? Claro que no. Bien. ¿Es difícil convencer... El que escucha tango tiene un oído mucho más exigente que el que escucha, por decir algo, reggaetón? Yo creo que hay músicas y músicas. Hay músicas que son para, de repente, apreciar el arte. Ese es mi punto de vista. Y hay músicas que son para la diversión. Va a pasar el rato. Va a changuear. No, para la diversión. Que uno la considera... Bueno, esto está en un ámbito de celebración, de festejo, de diversión, de baile. Bien, ahí no importa. ¿No? Que ojo, que hay muchas cosas que son muy buenas también en ese ámbito. ¿No? Muchas. Hace poquito leí una entrevista a Charlie García que decía, bueno, hay alguna música hoy por hoy que se hace desde la computadora, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, eso ya está todo preseteado. Sí, sí. Pero eso es para lo que tú decís, ¿no? Para divertirse. Sí. ¿Sabés bailar tango? Bueno, cuando estuve en la Antimurga, en Papitas y Boniatos al Horno, uno de mis personajes era una tanguera, entonces habían ido docentes de joven tango y nos enseñaron a bailar. Tiro unos pasos, sí. No sos de esas perfeccionistas que... No, 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 soy una virtuosa, ni una bailarina, ni mucho menos. Bien, bien, bien. Yo quiero dejar para el último bloque de la charla tu llegada al Solís, tu actualidad en el Solís y qué esperás del Solís. Pero la primera pregunta que se me ocurrió cuando me enteré que ibas a ser la directora es ¿no te quita tiempo, lugar, espacio y mente para la beta artística de Malena Muyala? ¿Es para este bloque esa respuesta? Esta sí es para este bloque, aunque sea chiquita. Igual, antes de contestarte esto, me quedó colgado que yo también sentí que cuando salí a cantar también hubo como un auge también de la música grabada, de los CD y demás, las góndolas en las disquerías y a veces también las góndolas te ponen en un lugar. Entonces yo entraba a los lugares y veía a Malena Muyala como tango solamente. Y después cuando sobre todo empecé a componer tengo una raíz en el tango, en la milonga, en el candombe, hasta en el folclore. Y siento que mi música también como que se abrió mucho más. No soy una purista que digo el tango va hasta acá solamente y es esto. Yo creo que el tango también fue cambiando con los tiempos. Entiendo. Entiendo. Lo mismo que con la medicina. Creo que hay momentos y momentos. Cuando acepté la propuesta de ser la directora de Tato Solís, enseguida lo primero que me apareció fue bueno, ¿dónde está la Malena música, cantante, compositora? Claro. Y dije, bueno, la vida también da distintas oportunidades. Soy una convencida de que uno tiene que estar al 100 en lo que está haciendo. Sí. Por eso puse un poquito como acá en el costadito. Sí. Sigo siendo, sigue estando en mí como tú decías, ¿no? Sí. En los hombros o adentro está. Sí. Yo en mi casa todo el tiempo toco la guitarra, grabo, experimento distintas cosas con la música. Pero tipo... Siento que no me abandona. Hobby. Hoy por hoy hobby, tipo hobby. Sí, como mantenimiento. Ajá. Dedicada 100% a esta tarea, que además es en un lugar maravilloso, que está relacionado con el arte. Sí, claro. Me he hecho alguna escapadita. No canto en Uruguay por este periodo. Mientras seas directora, no. No. Bien. Por dedicarme al trabajo y también hasta por una cuestión de respeto a colegas. A veces me hago una escapadita a Buenos Aires. Mirá. Pero bueno, ahí es como que me doy una licencia. Así. Así que si quieren escuchar a Malina Mujara, tienen que averiguar y ir a Buenos Aires. Anden mirando. A veces me hago una escapadita y que me hace mucho bien porque me conecta también con esa esencia que está ahí. Recibir, intercambiar con la gente y volver con toda la energía para lo que estoy abocada, que es el teatro. Bien. Vamos a desembarcar en el Solís después de esta pausa. Puede ser. Señores, estamos charlando con Malina Mujala. Última pausa del programa y en el último bloque vamos a hablar de su papel en el Teatro Solís, de lo que soy el Solís, que es permanentemente noticia, por suerte, el Teatro Solís y que espera de su gestión. A la vuelta de la pausa, último bloque del Poder de la Palabra de hoy. Los lunes a las 20 horas y por TLR, mejor dicho. Un espacio de encuentro para disfrutar juntos de un mano a mano y compartir historias, presente y futuro con los protagonistas de nuestro tiempo. Todo lo que querés ver en televisión está en TLR, está con vos. Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas. ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre. Ultra E y pago todos los sentidos. Ultra E, la magia detrás del cine. No te lo pierdas. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR, una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. TLR está con vos. Porque el acceso a la información es un derecho. Amigos, ingresamos en el último bloque de nuestro programa de hoy. Estamos charlando con Malena Muyala. Ahora vamos a hablar con Malena Muyala, directora del Teatro Solís. ¿Te costó mucho tomar esa decisión que contabas en el bloque anterior? Que meditaste, que bueno, que capaz que era el momento, etcétera, etcétera. Cuando te pregunto si te costó mucho es, y dame 10 días, 15 días o 10 minutos. No, fue menos tiempo. En realidad ahí se suscita una situación. El Teatro Solís había tenido un concurso a la dirección del teatro. Y ese llamado había quedado desierto. Cuando asume nuestra intendenta, Carolina Cose, por supuesto, como una cuestión de responsabilidad, no puede estar uno de los lugares emblemáticos de la cultura sin dirección. Exacto. Entonces, por eso es que ella recurre a una herramienta que es totalmente válida y legal, que es la asignación de una persona de su confianza. Sí, sí. Cuando Carolina me llama y me hace esta propuesta, para mí fue como una cosa muy grande a procesar, sobre todo basada en la enorme responsabilidad que es, ¿no? Claro, porque suena muy bien, pero... Es tentador, es tentador. Creo que cualquier persona que está dentro del mundo de la cultura, del arte o de la gestión, es algo maravilloso, es una propuesta hermosa y que estaré eternamente agradecida. Pero sí, por supuesto, que fueron unos días de conversar mucho con mis padres, con mi pareja, con mi hijo, con personas allegadas. Y, claro, ¿qué pasó? Hablé con mi entorno y mi entorno tiene mucha confianza en mí. Y me conocen como una persona muy trabajadora, o por lo menos es lo que ven de mí, ¿no? Como muy dinámica, que me gusta asumir riesgos, que soy muy meticulosa con el trabajo, que me gusta trabajar en equipo. Responsable. El tema de la responsabilidad, que también conocía de lo que tiene que ver con las artes escénicas. Entonces, claro, fueron como un periodo de días donde toda la información que recibía era... Favorable. Sí, y la última llamada, que en realidad abrí con un gran amigo que adoro, que es Gustavo Montemurro, le digo, mirá, Montes, estoy con esto, no sé qué. Dale, male, dale, male. Esa fue la frase de él, ¿no? Mirá. También, bueno, con la convicción de una persona que hacía mucho tiempo que trabajaba conmigo. Seguía poniendo la cabeza en la almohada y reflexionando mucho, hasta que dije, bueno, me voy a animar a eso, ¿no? También era una cuestión muy generosa, también por parte de la intendenta, una gran apuesta. ¿Tenías relación con ella? ¿Tenías relación con Carolina Cosa? La relación con Carolina es muy particular, porque en realidad yo hace unos años, varios años, en 2012, para ser más precisada, hice una gira por todos los barrios de Montevideo, que se llamó Peveta de mi barrio. En Peveta de mi barrio surgió un libro, escrito por la gente, un poco con estas memorias de barrio y de tango, que eso fue algo que me mojaron la oreja, como se dice en Argentina, y me dijeron ustedes, de tango, nosotros somos más tangueros. Y dije, a ver cuánto hay en la gente de tango, en la ciudad, ¿no? Vamos a preguntar. Entonces fue un proyecto hermosísimo, donde el espectáculo iba a los barrios, se asociaba incluso con las comparsas, cuerdas de tambores de los barrios, y en los buzones de los centros comunales, que daba la propuesta, cuéntanos tu historia de barrio y de tango. Y llegaron un montón de historias. Mirá. Que Fabián Severo fue el curador y se editó un libro y yo grabé un disco. O sea, fue un proyecto hermoso. Claro, todo eso que era gratuito necesitaba alguien que apoyara la cultura. Y lo apoyó la Intendencia. Yo mandé, y mi producción mandamos a un montón de empresas. Algunas no nos respondieron y una, que era ante él, nos respondió por mail. Que la propuesta les parecía muy interesante y que la Presidenta quería tener una entrevista con la producción. Que era cuando Carolina Cossi era Presidenta ante él. Yo no la conocía. Yo ingreso, Carolina me acuerdo que desplegó toda la información que habíamos mandado, nos hizo un montón de consultas, de preguntas, del alcance que iba a tener a la gente, etc. Pa, 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 pa. Y nos apoyó. Mirá. Entonces, uno de los grandes apoyos... ¿Cuánto tiempo duró eso? Eso estuvimos casi un año girando. Por todos los barrios, por todos los municipios. Sacamos cortos televisivos, que fue muy interesante. De hecho, ese material se utiliza cuando se empieza con todo el trabajo de postular a Uruguay y Argentina, al tango y al candombe como patrimonio material de la humanidad. Uno de los proyectos que está dentro de las gestiones que realiza Uruguay es este proyecto, Pebeta. Ese fue mi primer conocimiento con Carolina. Con Carolina Cose. Y después pasa, pasa el tiempo, e increíblemente yo un día sueño una canción que está grabada. Carolina creo que no estaba ni postulándose a candidata, ni mucho menos. Habían pasado las internas hacia poco, etc. Y me comuniqué con alguien que yo conozco, el intermediario, y le hacen llegar esa información a Carolina. Y Carolina me dice, bueno, cuando yo gane, si gano algún día y si me postulo a la intendencia, si llego a ganar, quiero que la canción con la que salgo al balcón sea esta. Sea esta. Y entonces le dije, bueno, la voy a grabar porque eso va a suceder. Ese es mi vínculo. Y eso pasó, si mal no recuerdo, en la plaza, en la remodelada plaza de Agraciá de General Aguilar. ¿Qué cosa? Cuando asume Carolina o cuando presenta a su equipo, que sonaba la canción, creo que fue ahí. Sonaba la canción, exactamente. Después un vínculo muy cordial. Además, bueno, desde mi punto de vista, yo soy una persona muy dedicada a lo que hace. Siempre está como muy atenta a todo, como que no queda ningún cabo suelto. Entonces, para mí fue un enorme compromiso de poder cumplir, de poder generar esta tarea de estar en el Teatro Solís. Después el Teatro Solís. Estar en el Teatro Solís. ¿Cómo fue tu desembarco en el teatro? Primero que nada, con un montón de gente conocida, gente con la que tengo mucho afecto, por los años de estar en el medio, por los años también de actuar en el teatro, por mi historia con el teatro. Claro. Hace poquito mi papá me mandó una foto que se cumplían 30 años de la primera vez que yo canté en el Solís. Mirá. Previo a la orquesta de Osvaldo Pugliese. Claro. ¿No? Todavía estaban las puertas de madera en el teatro, no se había remodelado. Cuando se remodela, Ayuí hacía una serie de videos y yo estoy cantando en la platea toda levantada. Mirá. Hago un clip ahí. Cuando hace ya también muchos años se me nombra Ciudadana Ilustre, es en el Teatro Solís. En el Teatro Solís. Entonces como que mi primer DVD se llama Malena Muyala en el Solís. O sea que tenés... También fue como que un montón de cosas, no sé. Claro. Ni siquiera es pensamiento mágico, pero yo digo, cuando uno ve la trama... Son datos de la realidad. Habían cositas ahí en el camino, ¿no? Claro, claro. Entonces todo fue como que de alguna manera me llevó a tener ese vínculo con el teatro, a ingresar al teatro. Y claro, ingresar, tenés toda una parte que es la programación y toda una parte que es el trabajo con tanta gente que trabaja. El Teatro Solís tiene casi 100 personas trabajando. Vive la Comedia Nacional, vive la Filarmónica, vive la Banda Sinfónica. Hay una temporada lírica. Entonces es muy grave. Es fácil, Malena, es lo que te esperabas. Porque uno también a veces sueña, ¿no? Es decir, qué lindo que... Y después en la realidad del día a día no es del todo fácil. Para mí ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje de lo que tiene que ver con lo vincular, del respeto, del espacio, del respeto, de los límites con las demás personas. De tratar de generar una gestión también que si bien tiene una verticalidad, porque es un teatro que depende de la Intendencia de Montevideo, se puede trabajar con códigos mucho más en la horizontalidad, con la valía de cada persona que trabaja, de cada área. Yo siempre pongo el ejemplo del reloj, ¿no? En el reloj no importa qué piecita se rompe, el reloj deja de funcionar. Exacto. Las propias personas dueñas de sus procesos de trabajo. Entonces, bueno, trabajemos en esto, colectivicemos nuestra forma de trabajar, definámosla, respetémosla, ayudemos a respetar esto. Y esto es todo como la parte más del funcionamiento, lo operativo, lo colectivo, siempre atravesado y teñido con lo vincular. Con las formas de tratarnos, con las formas de explicarnos, de decirnos, de tener un pensamiento crítico constructivo. Y eso ha sido algo que para mí, por supuesto que da trabajo, pero es muy gratificante cuando uno empieza a ver los resultados. Por otro lado, eso no puede ir aislado de una programación que esté de espaldas a todo eso que uno está trabajando. Entonces, ahí empecé a trabajar en cuatro ejes, básicamente. Creo que también estamos en un momento que es necesario tener ejes que afirmen determinadas posiciones. Entonces, trabajamos muy fuerte con un eje que se llama Recrea, que es la población infantil, pero todo el año, no solo en vacaciones. Creo que ahí es donde se habla muchas veces de la formación de público. Claro. Y bueno, tenemos a nuestras infancias que están ávidas de poder acceder. Ustedes ahí están fidelizando gente, ¿no? Exactamente. Cuando se hace de niño. Entonces, es hermoso lo que pasa, ¿no? Y después, bueno, pensar también en un solís sustentable, ¿no? Entonces, pensar, bueno, ¿qué pasa con nuestras escenografías? Claro. ¿Cómo trabajamos esto? ¿Cómo tenemos un pensamiento integral? Donde, de repente, escenografías que usa la comedia puedan utilizarse materiales en la ópera, o viceversa. ¿Cuál es el destino de todos estos materiales? Ponerles a cabeza sustentable. Sí, sí. Ya existía potenciar un ecoequipo, solís sustentable que hay adentro. Crear un solís inclusivo. Y dentro de ese solís inclusivo, trabajamos muchísimo con las secretarías étnico-racial, discapacidad, diversidad, unidad de género. Claro. Todo el año. Claro. No en acciones puntuales. Claro, no en el mes B. Exacto. Empezar a teñir y que eso para afuera y para adentro también, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro. Entonces, trabajamos con un eje que somos, con un eje que es nosotras, con un eje que es recrea, que es para las infancias, y con un eje que se enciende, que no es nada más ni nada menos que nuestras juventudes, ¿no? Claro, claro. Nuestros creadores y creadoras jóvenes que, no hay que olvidarse que el teatro solís es maravilloso, pero es un teatro público. Entonces, ¿cuál es la misión del teatro público? Claro. Y eso ha sido una conversación... El mayor alcance posible. Muy intensa que hemos tenido, ¿no? El teatro público como sostén también, ¿no? De ayudar a profesionalizar. Claro. El poder tener... Que ir al teatro solís no sea subir al Everest. Más bien. ¿No? Más bien. Sí, sí, claro. Entonces, en todas esas líneas, trabajando, insistiendo y cada vez, por supuesto, teniendo más parte del equipo alineado, eso ahí es donde empieza la satisfacción, ¿no? Hace poco el teatro solís fue noticia porque allí se lanzó la realización, junto con la gente, de lo que va a ser un nuevo aniversario de nuestra ciudad. ¿Cuánto tuvo que ver el teatro solís? ¿Cuánto tuvo que ver el teatro solís o cuánto tuvo que ver Mariana Muyal en todo lo que sea allí se hizo? ¿Qué fue? Para mi opinión. Muy breve, pero muy profundo. Nosotros en los medios de comunicación tenemos una máxima que es lo bueno, breve, es doblemente bueno. Y fue breve, pero para mí fue muy bueno porque fue novedoso, sobre todo, llamativo. ¿Cuánto tuviste que ver, si es que tuviste que ver allí en esa...? Bueno, eso fue una idea de Carolina que en realidad nace de, bueno, de pensarnos, ¿no? De pensarnos en toda esta línea histórica, en todo lo que se ha hecho, por supuesto, porque nadie está haciendo nada fundacional. No, claro. Resaltar también todo ese trabajo que se ha realizado y pensarnos a futuro, ¿no? Por supuesto que yo, si bien estoy en la dirección del Teatro Solís, estoy siempre muy atenta y muy próxima a ver en todo lo que podemos aportar desde el equipo del teatro, ¿no? Por eso también tendimos como puentes muy claros con distintas secretarías para poder generar también y optimizar la optimización de los recursos. Yo creo que incluso la Intendencia tiene todo y se está trabajando en esa línea de poder asociar las distintas áreas y potenciar todo. Claro. Automáticamente tuvimos un encuentro, una reunión y cuando surgió toda esta idea, vos dijimos, bueno, ¿qué es lo que ha atravesado? ¿Qué ha atravesado la historia? Bueno, la música ha atravesado la historia. Entonces, a través de este relato musical, ¿cómo mostramos la ciudad? Por supuesto que no fue la intención, pero automáticamente tocó la fibra sensible. No, claro. Lo que ocurrió, fue breve, fue muy pensado, fue trabajado en equipo. Desde el esclavo que tocaba un tambor muy desalineado y sin mucho ritmo. Exacto. Hasta lo que hoy escuchamos. Que esa fue como la idea, fue como un tambor sonando, llamando a abrir, llamando a abrir la ciudad, ¿no? Claro. Como la primera semilla que ocurre ahí y después, bueno, todo eso empieza. Y dejar también como esa esperanza, esa cosa abierta de, bueno, tenemos todo para construir para adelante, ¿no? Exacto. Fue una convocatoria a trabajar en el colectivo. Sí. Y, por supuesto, a mí me encanta estar por dentro, colaborar, aportar. Estuvo todo el equipo del teatro. Sí, sí, sí. Trabajando, se realizó en el teatro. Sí, sí, precioso, fue precioso. Y, bueno, ahora hay que pensar mucho. Supongo que hay gente que debe estar pensando y mandando, ¿no? Por supuesto. Están llegando muchas propuestas. ¿Ah, sí? ¿Y le llegan a ustedes o a la intendencia? Van llegando a la intendencia. Mirá, y las derivan, porque seguramente ustedes van a tener mucho que ver. Va a haber una mesa de trabajo enorme. Malena, y esto de la ropa, el otro día me llamó la atención, lo compartimos en los medios donde estamos, como una cosa rara, muy novedosa, pero mirá vos. La reutilización. La reutilización. Ahí en realidad trabajamos como en dos líneas. El Teatro Solís cada tanto renueva su uniforme. Sí, su vestuario. Que, bueno, que es una chaqueta, una chaqueta muy clásica, era una chaqueta muy clásica y demás. Entonces dijimos, bueno, había que hacer una compra, ¿no? Nueva. Entonces dijimos, bueno, hay un montón de chaquetas que están de hace muchos años. Van quedando ahí. Van quedando y muchas veces la ropa se deteriora, se pone con hongos. Sí, claro, polillas. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos, teniendo un Solís sustentable, un ecoequipo dentro del teatro? Bueno, esto que decía, ¿no? Tratemos de teñir y trabajar en todas las líneas, en todo lo que podemos. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas chaquetas que no sea un destino final de desuso? Sí, sí, el contenedor. Entonces empezamos a pensar, y empezamos a pensar también porque, obviamente, la corporalidad de cada una de las personas es diferente. Más bien. Entonces, ¿era realmente esa chaqueta apropiada para que las personas se sintiesen cómodas? ¿O tenía que ser algo más neutro, más inclusivo, quizás sin género? O sea, todas estas cosas fueron meses de mucho diálogo y mucho trabajo. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no unimos desde las dos perspectivas, desde lo que tiene que ver con la sustentabilidad y lo que tiene que ver con la inclusión? Y ahí empezamos a trabajar. Generamos un equipo de trabajo y ahí, bueno, abrimos una convocatoria, que se presentaron varias empresas. Al final este terminó ganando Casa Urbana, que a su vez también Casa Urbana da mano de obra, muchas veces trabaja con Ceprodi. Entonces nos pareció como fantástico. Se puso, obviamente, a consideración del equipo de trabajo del teatro. Entonces, hoy por hoy tenemos unos chalecos que son con esas chaquetas que se reciclaron, que además tienen todo un tratamiento previo para que las telas queden nuevamente en condiciones. Claro. Con un diseño determinado. Mirá. Entonces, claro, es un nuevo chaleco que se llama Upcycling, en realidad, que se toman prendas que están viejas o están en desuso, se renuevan, se les hace un tratamiento, en este caso se les hizo un diseño. Mirá. Y bueno, hubo una gran alegría. Novedad, novedad absoluta. Y además somos el primer de este teatro del país que lo hace. Ya nos están llamando de otros teatros y del interior del país para ver cómo fue el proceso, cómo se puede realizar. Claro. Y en realidad, a veces, cuando lo hablamos en el teatro, digo, pero vieron que estaba muy a la mano, ¿no? Sí, estaba ahí. No era tan difícil. Era como algo dormido que no se despertaba. Pero a veces estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de determinada manera que una pequeña modificación genera un gran asombro. Sí, sí, más bien. Y bueno, y un poco mi idea es seguir trabajando en esa línea y siempre apoyar cuando hay propuestas creativas y que tienen un sustento. Perfecto. ¿Por cuánto tiempo vas a estar dirigiendo el Solís? ¿Tiene término o si lo hacemos bien seguimos de quién sabe cuánto tiempo? En primera instancia, durante la gestión de Carolina, sin dudas. Y para mí, bueno, siempre tengo como la lucecita prendida de poder volver a la música. Claro. Que es lo mío. Pero bueno, lo que más me ocupa ahora es como el día a día y el tiempo que esté. Bien. Hacer lo mejor que pueda. Pero si en el 25 te dice alguien, te dice Malena, ¿podés seguir? ¿Vos qué decir que sí? ¿Cómo? Si en el 2025 te dicen Malena, ¿podés seguir? En 2025 yo voy a tener 54 años. ¿Y qué tiene que ver la edad? Y voy a volver a revaluar. ¿Vas a hacer de nuevo el mismo proceso? Voy a volver a revaluar. Yo creo que cada momento de la vida merece que uno se... En realidad, cada momento de la vida merece que uno se detenga un ratito en uno mismo. Claro, claro. Y pensar que es lo que realmente quiere. Me pasa como con las canciones, cuando me dicen ¿por qué no cantaste al loco el tango? Siempre me interpelé mucho a decir, tengo algo para aportar acá, en este lugar. Y a veces no lo hago porque siento que no tengo nada para aportar. ¿Cuál es tu tango preferido? Bueno, Los Mareados es mi tango, que me ha acompañado siempre. Con el teatro me pasa lo mismo. Siempre me interpelo si estoy aportando. Cuando sienta que no estoy aportando, sabré dar mi paso al costado. Cuando se termine todo eso capaz que sacamos el polvo de los libros de medicina. Sí, obvio. El otro día estuve de limpieza general y estuve limpiando. ¿Y lo pichaste? Sí. Gracias, Malena. Un placer, como siempre. Gracias por este ratito de tu vida. Muy amable. Muchas gracias, Fernando. Señores, los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche con otra charla en El Poder de la Palabra, aquí a través de TLR. El Poder de la Palabra 3, 2, 1 ¿Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¡Ja! ¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre. ¡No! Ultra E y pago tus sentidos. Ultra E. Los lunes a las 20 horas y por TLR, mejor dicho. Un espacio de encuentros para disfrutar juntos de un mano a mano y compartir historias, presente y futuro, con los protagonistas de nuestro tiempo. Todo lo que querés ver en televisión está en TLR. Está con vos. TLR Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR. Una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. Suscríbete gratis al Diario La R Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466. Y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis Diario La R Digital, más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho.